¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Maylay, estamos en Find the Flopas porque de actualización salieron 10 nuevas flopas y un nuevo mapa, es el mapa de la granja. Vean, esta zona está súper grande y vamos a encontrar 10 nuevas formas, entre ellos el cerdo, la vaca, el pato, el maíz, la cabra, el gallo y están súper épicos. Vean este caballo, así que vamos a comenzar. Nos vamos a venir primero hacia el establo, así que vamos para acá, porque seguramente por aquí tiene que haber algún flopa, así que vamos a buscar entre... Vean, aquí está el flopa de cerdo, están las orejitas y está bastante fácil, así que vamos a colocárnoslo. Vean, vean esa naricita. Y ahora sí, nos vamos a subir por acá, vamos a ver si encontramos algo en el segundo piso. Parece que no, ok, me voy a bajar y vámonos hacia el granero aquí. Déjenme echar un vistazo, no. Ay, pero miren, aquí hay una escalera que nos lleva hacia el techo y la verdad es que aquí tenemos una vista súper enviriable. Vamos a brincar hacia los bultos de paja y vean, por aquí vi que había un estanque, pero vamos a buscar entre los patos de por acá. Ay, aquí está, el patito de aquí me dio a flopa de pato. Tiene un piquito súper adorable. Vamos a ver este patito, chicos, me muero. Es muy, pero muy dulce, vean esto. Y por aquí están las ovejas, así que yo creo que tenemos que tocar absolutamente todas las ovejas a ver si alguna nos da a la oveja flopa. Por aquí hay más, vean, aquí está la mamá con su hijito. Veamos este grupito que está mucho más grande, a ver. Uy, aquí está, chicos, aquí están las orejas del flopa oveja. Vean esto, aunque parece más un gatito. Pero vamos a seguir buscando porque nos hace falta un flopa vaca. Así que vámonos aquí a la zona de las vacas. Y creo que ya la vi, está encima de esta vaca. Vean, flopa de vaca. Esta me gustó más porque tiene el print de vaca. Así que bastante chulo. Y es de la colita, la colita de vaca. Ok, vámonos por acá porque acá hay un caballo muerto, por Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué estos caballos están como muertos? No, no me quiero imaginar. Ok, acá hay uno más. Ah, ya vi, chicos. Tenemos que pasarnos ese ovej. Así que hay que venirnos por acá. Y vámonos por la cuerda floja. A ver si no me caigo. No, sí me caí. Ok, tenemos que hacer esto más despacio. Ok, vamos bien, vamos bien. Ok, listo. Brincamos hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y hacia el pequeño caballito flopa. Este es un pony. Vean el tamaño de este caballito. Ok, tenemos al épico. Y vean que sí lo es. Incluso tiene aquí al flopa cowboy. Vean con su cuerda y su sombrero. Ok, desde aquí nos vamos a aventar para ir a este gallinero. Porque me acabo de dar cuenta que tenemos que subir. Sin duda tenemos que subir. Quería entrar acá, pero parece que no me deja. Ok, listo. Vamos a brincar por acá. Por acá. Ok, brincamos hacia acá. Hacia acá. Está bastante fácil, eh. Está más fácil de lo que parece. Y tenemos a flopa de gallo. Voy a hacer kukiriki. Ok, voy a salir por la puerritita. Ok, la voy a cerrar para que nos salgan las gallinas. No me puedo subir al tractor. Y así llegamos a los campos de maíz. Y por aquí tiene que haber otro flopa. Tiene que estar el flopa de maíz. Así que vamos a ir tocando todos. ¡Ay, aquí está! Seguramente este maíz nos va a dar al flopa. Y sí chicos, mojón de maíz. Ok, tenemos al maíz flopa. Flopa parece ser un caníbal porque se está comiendo a sí mismo al maíz. Vamos a la casita, la casita del granjero. Yo supongo que el granjero tiene que... Aquí está chicos, aquí está. Con su sombrerito de paja. Yo creo que se ve como todo un profesional. Nos faltan dos. Y la pista del flopa de cabra dice que el flopa de cabra está en un techo. Me di cuenta que no había tomado esas orejitas. ¿Ya vieron las orejitas de cabra que están sobre el techo del granero? Pues aquí vamos a obtener a flopa de cabra. Y el último que nos falta es el de heno. Y este dice que tenemos que buscar detrás de un campo. Y por allá al fondo veo que hay muchas, muchas pacas de heno. Así que vamos a ir para allá y vean. Este es el flopa con sus cuernitos y sus orejas. Este también me gustó. Y vámonos aquí a este campo. Vean qué hermoso está este campo. Así que lo han cuidado. Y ya vi por dónde. Vean. En esa paquita ahí se encuentra el flopa. A ver, por acá. Creo que va a ser más fácil acá, acá y por último acá arriba. Sí, listo. Flopa de pacas de heno. Y así hemos completado los 10 nuevos flopas. Vean qué épico de esta nueva actualización. Espero que les haya gustado mucho, chicos. Está bastante fácil. Está bastante divertido. Tenemos una nueva zona para cambiar un poquito de aires. Así que, chicos, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden seguirme en Roblox como Mailea. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Bye.